En esta edición de Mundo Cristiano Un grupo de pastores le han mostrado su apoyo al presidente Trump para la construcción del moro fronterizo. ¿Quiénes son y por qué lo apoyan? Se lo contamos en esta edición. Cristianos de diferentes denominaciones se unieron para orar por Puerto Rico y el aumento tan preocupante de la criminalidad. Le contamos detalles en una entrevista en vivo. En Cuba elaboran una nueva constitución y la iglesia logró un importante avance para la vida y la familia. Los detalles desde La Habana. Bienvenidos a una nueva edición de Mundo Cristiano. Soy Beatriz Rojas. Para nosotros es un placer poder acompañarle con las principales noticias de la iglesia en el mundo. Soy Horacio González y espero que pasen 30 minutos llenos de información y buenas noticias. En medio de una agitada discusión sobre la construcción de un muro en la frontera sur de Estados Unidos, un grupo de pastores en Houston muestran su apoyo a la propuesta del presidente Donald Trump. Kevin Valverde nos informa. El presidente de los Estados Unidos ha sido insistente en lo que quiere. Sin la barrera no tiene seguridad. Sin la barrera hay personas que conducen cargadas de drogas, con personas que han sido objeto de contrabando, con todo tipo de cosas que no quieren saber. Así que necesitamos una barrera. Es una reunión muy sencilla. Lo ha dicho una y otra vez. Tenemos una prioridad. Es la seguridad de nuestra nación. La frontera sur ha sido horrible durante décadas. Y ahora, debido al éxito de nuestro país, está a un nivel que no podemos controlar. Y aprovecha cada espacio público para hacerle apunte. Les diré que quiero que la gente venga a nuestro país, pero tienen que ingresar legalmente. Sin embargo, la discusión ha paralizado al gobierno por varios días a causa de una falta de acuerdo en el presupuesto para la construcción de un muro fronterizo al sur del país. En medio de esta discusión político-moral, un grupo de pastores en Houston reiteraron una declaración de acercamiento bíblico a la inmigración ilegal que debería incluir la construcción de un muro. David Welch, líder de esta organización, declaró en un documento que cree que el muro es una parte legítima de la solución. Él afirma que debido a que la gente ha estado dispuesta a venir en masa y a violar las fronteras de los Estados Unidos, no tienen otra opción que construir un muro. Welch dijo que el grupo, que incluía seis personas en el evento en la Universidad Bautista de Houston, han delineado tres principios para abordar el problema de la inmigración ilegal, que son los siguientes. La construcción de un muro. El hecho bien establecido de que los carteles de droga, miembros de pandillas, otros elementos criminales y ahora agentes del Medio Oriente vinculados con el terrorismo islámico, se están moviendo libremente a través de la frontera sur. Segundo, llevar a cabo reformas en el sistema. Y tercero, la implementación de un proceso justo para legalizar el estatus de los inmigrantes indocumentados que no han cometido delitos violentos. Welch fundó el Consejo de Pastores del área de Houston, así como el Consejo de Pastores de Texas y los Estados Unidos, grupos que Media Matters y otras organizaciones han descrito como ultraconservadores. También Bill Owen, un expastor de la Coalición Conservadora de Pastores Afroamericanos, formó parte de la declaración. Incluso Owen en una ocasión declaró en redes sociales, queremos fronteras seguras, una barrera y una política que se ocupe apropiadamente de los criminales. Además, Owen concluyó diciendo, ilegal es ilegal, la inmigración ilegal es ilegal. Si usted desea compartir con otras personas esta nota o repasarla de nuevo, entre a nuestro canal de YouTube. Ahí aparecemos como Mundo Cristiano y podrá ver este y muchos otros materiales que tenemos preparados para usted. Así como también podrá activar las notificaciones para que vea de primera mano los materiales que le compartimos. Hacemos contacto de inmediato con nuestra compañera Stephanie Sánchez, que nos tiene más información. Muchas gracias, Beatriz. Vamos a hacer de inmediato un repaso por los principales hechos que son noticia alrededor del mundo. Una exhibición de arte en Israel con un crucificado Ronald McDonald ha provocado protestas de la minoría árabe cristiana del país. Cientos de cristianos pidiendo la eliminación de la escultura titulada Mag-Jesus protestaron en el museo en la ciudad norteña de Haifa la semana pasada. La policía israelí dice que los manifestantes lanzaron una bomba incendiaria contra el museo y arrojaron piedras que hirieron a tres policías. Las autoridades dispersaron a la multitud con gases lacrimógenos y granadas de aturdimiento. Pese a todo esto, el museo dijo que no se someterá a la presión política o religiosa. El número de cristianos asesinados por causa de su fe en Jesucristo aumentó de acuerdo con la lista de Vigilancia Mundial 2019 realizada por Puertas Abiertas en comparación a los informes de años anteriores. Luego de una disminución de 1.207 cristianos asesinados en el mundo en la investigación del año 2017. Este año incrementó a 4.305 mártires. ¿A qué se debe este crecimiento? El estudio asegura que se debe a los asesinatos en Nigeria por parte de los radicales islámicos de la tribu Fulani en comunidades cristianas del país. Además, México y Colombia se ubican entre los 50 países más hostiles a la fe cristiana. Horacio nos tiene mucha más información sobre este reporte de Puertas Abiertas. Adelante, Horacio. Gracias, Stephanie. Efectivamente, tenemos vía Skype a Marco Cruz, director de Puertas Abiertas América Latina, para ampliarnos sobre la investigación. Bienvenido al programa, Marco. Muchas gracias. Saludos a todos los oyentes de CBN Mundo Cristiano. Muchas gracias por la oportunidad. Marco, ¿nos podría explicar cuáles son los criterios que utilizan para establecer los 50 países más hostiles al cristianismo? Tenemos una metodología. La aplicamos anualmente a más de 25 años. Entrevistamos especialistas en el contexto de persecución en el país. Tenemos el personal de campo de Puertas Abiertas y auditores externos. A través de un cuestionario tenemos las respuestas, las preguntas que son avaliadas. Tenemos una puntuación. De acuerdo con esta puntuación, elaboramos el ranking de los 50 países más hostiles a los cristianos. Como ministerio, ¿ustedes corren algún tipo de peligro por este estudio, por el estudio que ustedes hacen? Sí, sí, sí. Tenemos nuestro trabajo, parte del trabajo en la seguridad. Tenemos muchos, muchos procesos, principios de seguridad, pero que tenemos riesgos en muchos países. Corea del Norte, Pakistán, Medio Oriente, África Sub-Sahariana. Así, sí, sí, riesgo es parte del ministerio. Marco, has mencionado Corea del Norte. Ya son varios años que Corea del Norte se posiciona en el primer lugar de la lista. ¿Cree usted que el inicio del estrechamiento de lazos entre Estados Unidos y Corea del Norte provoque que el país asiático baje de categoría en la lista del próximo año? Tenemos una expectativa. El encuentro de Kim Jong-un con Donald Trump danos una perspectiva, expectativa de que la situación de los cristianos puede mejorar. Pero que ahora no tenemos nada concreto que pruebe que la situación está mejor. Tenemos ahora, ahora en cuanto hablamos, más de 50.000 cristianos en campos de trabajo, trabajos forzados en Corea del Norte. Solamente porque son seguidores de Cristo. Entonces, tenemos que esperar un poco para la situación cambiar. A nivel mundial, y según sus estudios y también, bueno, las investigaciones que ustedes hacen, ¿cuánto y cómo está avanzando la persecución hacia los cristianos? La persecución es más grande de año a año. Si comparamos los estudios de puertas abiertas desde 2014 hasta 2019, tenemos un crecimiento de 16% en la persecución. La puntuación de los 50 países creció de 52.1% para 54. Perdóname, 64.1%, un crecimiento de 16%. Si miramos la situación de cristianos muertos, tenemos un crecimiento de 30%, más de casi 40% de los cristianos muertos en el periodo de la investigación de la lista 2019 en comparación con la lista 2018. Entonces, tenemos muchas pruebas y factos que comproban que la persecución está creciendo año após año. Para sorpresa de muchos, México y Colombia aparecen en el ranking. ¿A qué se debe que se ubique en esta lista y cerca de países musulmanes? Sí, sí, tenemos México y Colombia. Todas las personas pregunto, ¿cómo hay persecución si la mayoría de la población es cristiana en estos países? Tenemos una, por ejemplo, en México, estuve en México y en Colombia, y me encontré con hermanos que son perseguidos en estos países. Si tenemos los estados de Oaxaca y Chiapas, donde tenemos una mayoría de la población indígena, entonces, en las tribus, las comunidades indígenas, si no están siguiendo las tradiciones culturales, es expulso de la comunidad. Puedes ir para Cáceres. Hermano Leopoldo, estuve en Cáceres, fue expulso en Oaxaca. Toda la propiedad, las casas, perdió las casas porque no seguía la tradición indígena. El mismo fenómeno, mecanismo, acontece en Colombia. También los narcotraficantes en otros países. En México, el año pasado, el pastor Eduardo fue muerto por narcotraficantes del país. El mismo, tenemos también las FARC guerrilleros, los gorilas, son perseguidores de la iglesia. Entonces, no hay una persecución en todo el país, pero que en ciertas localidades, comunidades, tienen perseguiciones entre los indígenas, narcotraficantes y gorilas. Marco, tenemos entendido que hay países como Malasia, donde los cristianos son enviados a manicomios. ¿Qué sabes de este hecho y si sucede algo similar en otros países? No conozco esta situación, pero que tuvimos, pastor Raymond, fue secuestrado en 2017 y hasta ahora no lo sabemos lo que sucedió con ello. Tenemos también en Corea del Norte, 50 mil cristianos están encarcerados en campos de trabajo forzados porque son seguidores de Cristo solamente. En el periodo de la avaliación de la lista 2019, tuvimos 3.150 cristianos presos y detenidos sin juicio. Solamente en China tuvimos 1.131 cristianos presos en el año pasado. Bueno, muchas gracias, Marco, por ampliarnos esta información. Que Dios los continúe usando y bendiciendo en este ministerio. Muchas gracias por la oportunidad. Bendiciones a todos. Era Marco Cruz, director de Puertas Abiertas para América Latina, quien nos conversó sobre los 50 países más hostiles a la fe, según una investigación. Si usted desea conocer más sobre esto, puede ingresar al sitio puertasabiertasal.org. Hacemos una pausa y ya regresamos con más de Mundo Cristiano. En Instagram Mundo Cristiano ahora está más cerca de ti. Conoce el letra de cámara de tu noticiero favorito. Dale un vistazo a nuestras fotos y videos exclusivos. No olvides darles like, comentarlos y repostearlos. Además, sigue nuestras historias. Búscanos como arroba Mundo Cristiano TV en Instagram Mundo Cristiano también te cuenta el resto de la historia. ¿Quieres estar conectado con Mundo Cristiano 24 7? Ingresa a Facebook, coloca a barra inclinada Mundo Cristiano. Dale click y luego me gusta. O desde tu dispositivo móvil, abre la aplicación de Facebook y búscanos como Mundo Cristiano. Y ahora sí, podrás ver todas nuestras publicaciones del sitio web, transmisiones en vivo y videos sobre los acontecimientos más recientes del mundo desde una perspectiva cristiana. Ya sabes, si te gusta Mundo Cristiano, dale me gusta en Facebook. Continuamos con más de Mundo Cristiano, no sin antes recordarle que puede estar informado 24 horas al día, 7 días a la semana por medio de nuestro sitio web www.mundocristiano.tv. Una actriz de Hollywood está bajo una lluvia de críticas luego de haber hablado sobre cómo Cristo ha cambiado su vida y la de su familia. Nuestra compañera Stephanie Sánchez nos cuenta de quién se trata. En los años 90, Melissa John Hart se convirtió en el ídolo para muchas niñas y adolescentes por su papel protagónico en Sabrina la Bruja Adolescente. La serie trata sobre la vida de una joven que en su cumpleaños número 16 descubre que es mitad mortal y mitad bruja, teniendo que lidiar con los retos de ser una adolescente diferente a los demás. Ella vive eso en compañía de sus tías de 600 años, las brujas Hilda y Zelda y su gato mágico parlante llamado Salem. Sabrina la Bruja Adolescente fue tan exitosa que contó con siete temporadas con invitados, que en ese momento eran la sensación, como las bandas juveniles Baxter Boys, Anne Zing, la cantante Britney Spears, Avril Lavigne, Aaron Carter, entre otros. Entonces, ¿cómo se convirtió de bruja adolescente en una débota seguidora de Cristo? En una entrevista con Journeys of Faith, el podcast de Paula Farris para la red ABC, Melissa John Hart dijo que fue criada católica en Long Island, mientras que su esposo fue criado como bautista en Alabama. Con el tiempo decidieron convertirse en presbiterianos. Melissa John Hart relató algo similar a Mundo Cristiano durante una entrevista por su participación como protagonista en la película Dios no está muerto 2 en el año 2016. Ella también le contó a la red ABC que matriculó a sus hijos en una escuela cristiana y ha estado estudiando la palabra de Dios a través de un estudio bíblico comunitario donde vive en Connecticut. Le encanta estar rodeada de cristianos con los que puede orar y dice que su meta es el crecimiento continuo al conocer a Dios a través del estudio de las escrituras. Hart confesó abiertamente que es cristiana, que cree que Jesús es su salvador, que cree en Dios y en Jesús como su hijo. Esos y otros comentarios fueron los que hicieron arder las redes sociales en su contra, al recibir una gran cantidad de maldiciones. Pero no solo recibió críticas, sino también felicitaciones de muchos seguidores por no avergonzarse del evangelio. Muchos aseguraron que las maldiciones enviadas contra Hart no la afectarán porque ella misma asegura ser una guerrera espiritual. Cuando estoy en mi casa y me da miedo por estar sola o cuando mi esposo se duerme antes que yo, me da miedo y estoy caminando por los pasillos y se siente como esa sensación espeluznante, como la piel de gallina en tu espalda, como que algo no está bien. Solo digo en voz alta, este hogar es de Jesús. Satanás, no eres bienvenido aquí. Sal, este es un hogar para Jesús. Añadió la actriz en la entrevista con la red ABC. Informó para Mundo Cristiano, Estefany Sánchez. De inmediato hacemos contacto con nuestra compañera Estefany Sánchez, quien nos tiene más información. Muchas gracias compañero. ¿Qué ocurre en la iglesia alrededor del mundo? Se lo contamos a continuación. Kevin Palao, hijo del evangelista Luis Palao, escribió una actualización sobre el estado de salud de su padre en su cuenta en Facebook. Kevin explicó que aunque su trabajo de sangre sigue siendo genial, los médicos confirmaron que el tumor ha comenzado a crecer una vez más. Esto viene después de varios meses de respuesta muy positiva a los tratamientos de inmunoterapia. Como resultado, los médicos están cambiando a un nuevo plan de tratamiento. Sin embargo, su estado de salud no le impidió al evangelista predicar las buenas nuevas este pasado fin de semana en una iglesia en Sacramento, California. Un sinnúmero de cristianos participaron de una jornada de oración por un cese a la violencia que golpea a Puerto Rico. El evento titulado Orando por Nuestra Tierra, Puerto Rico, se llevó a cabo en la iglesia cristiana El Sendero de la Cruz. Tanto católicos como evangélicos asistieron a la actividad que también contó con la participación de funcionarios de gobierno. Escuchemos algunas de las declaraciones de los organizadores de Orando por Nuestra Tierra, Puerto Rico. Deseo agradecer a los pastores de la iglesia que abrieron sus puertas para que de todo el Puerto Rico, del norte, del sur, del este, del oeste, se llenara este lugar para un pueblo unido en oración, clamar a Dios por el cese de la violencia en Puerto Rico y en el mundo. Ahora vamos a hacer una pausa y al regresar le tendremos más información con nuestros compañeros. Donde quiera que estés, Mundo Cristiano te acompaña a través de YouTube. Disfruta desde tu tablet o smartphone de nuestra edición estelar. Reportajes especiales y mucho más. Búscanos como Mundo Cristiano y suscríbete, porque aquí también te contamos el resto de la historia. Continuamos con más información. En Cuba, las iglesias se unieron para imponerse ante la decisión del gobierno de implantar algunas temáticas en contra de la familia en la nueva constitución política. Veamos el reporte de Sandy Cancino desde La Habana. Esta mañana la iglesia metodista del Vedado amaneció más agitada de lo común. Más de 20 líderes denominacionales se reunieron en esta iglesia de La Habana para debatir sus aportes al proyecto constitucional que tiene lugar en Cuba actualmente. Creo que el artículo 15 es un artículo demasiado escueto y que no recoge todo lo que nosotros como iglesia necesitamos que recoja. El artículo 15 dice, y lo enuncio, el Estado reconoce, respete y garantiza la libertad de religión. El pastor de Prada propone entonces que quede de esta manera. El Estado cubano garantiza a la iglesia, a las instituciones religiosas de cualquier culto, la libertad de manifestar su religión y su creencia individual y colectiva, no solamente individual sino colectiva, tanto en público como en privado. El derecho libre de enseñar, de practicar culto correspondiente que se le permita y de forma independiente y las observancias de sus principios y de su fe. Pero además, ¿qué garantía tengo yo y qué realmente reconocimiento tengo yo si yo no puedo dirigirme a los medios públicos, si yo no puedo alquilar transportes públicos, si yo no puedo alquilar algunas dependencias o un estadio que quiero dar un servicio, un culto público, no lo puedo hacer? El 28 de junio, una declaración conjunta de las cinco denominaciones evangélicas más grandes del país propició una polémica muy interesante en las redes sociales. El documento hacía referencia a la intervención de la ideología de género, tanto en el proyecto de constitución como en el sistema educacional cubano. A partir de esa declaración, incluso, algunos medios calificaron de homofóbica a la iglesia cubana. Y al usar esa etiqueta sin defenderla, sin argumentarla, sin fundamentarla, de hecho ya te demarcan en la sociedad en un plano de injusticia y de abuso. La gente malinterpretó lo que quisimos decir en nuestra declaración con el punto dos. Justamente estamos viviendo en Cuba y Cuba obligatoriamente hasta hoy es un país comunista. No se les preguntamos a los comunistas de Cuba de dónde viene este concepto, porque no encontramos referencia en otros países del mundo que se llaman comunistas con una ideología de género como la que se está tratando de hacer legal en la constitución cubana. Jesús no excluyó a nadie. Jesús en su paso por la tierra nos enseñó precisamente a incluir a todas las personas. Él le dio la posibilidad a la mujer adúltera de ser restaurada. Incluso no la acusó, sino le declaró que dejara su pecado. Nosotros no podemos permitir, bajo ningún concepto como líderes de la iglesia, que nadie sea maltratado. Ni el homosexual, ni una lesbiana, ni un alcohólico, ni un drogadicto. Al contrario, estamos para trabajar con ellos, para beneficiarles, para restaurarles, para ayudarle, para amarle. De ninguna manera nosotros podemos permitir que un miembro de la iglesia, quien se considere un verdadero cristiano, seguidor de Jesucristo, pueda maltratar a una persona. El encuentro generó un documento final. Próximamente se hará público. Fue Yoes Suárez, Mundo Cristiano, La Habana. La iglesia en China está siendo perseguida. Pastores detenidos, iglesias destruidas y muchos cristianos que se resisten a negar su fe. George Thomas nos informa. Bob Fu, el líder de China ID, una organización que se encarga de supervisar la persecución religiosa en China, dice que las medidas en contra de las iglesias en el país son parte de la ambición del presidente de sincronizar el cristianismo con características chinas, e insiste que los cristianos prometan lealtad política a él y al Partido Comunista. Él realmente desea llevar a China por el antiguo camino de Mao, al ejercitar más control político, mental e ideológico, a una sincronización a la ideología del Partido Comunista. Andrew Nathan, de la Universidad de Colombia, dice que el gobierno ve a los cristianos chinos como leña seca, que podría provocar una rebelión contra la administración con la ayuda de influencia ajena. Creen que fuerzas extranjeras, los Estados Unidos, misioneros, etc., probablemente enciendan esta rebelión. No lo ven solo en un contexto doméstico, sino también en un contexto estratégico. Conforme las autoridades derriban y queman cruces, destruyen Biblias y reemplazan imágenes de Jesucristo con carteles del presidente, uno de los pastores más notables de China, Wang Yi, fue arrestado este mes al declarar que las estatuas de Xi eran incompatibles con la fe cristiana y juró desobedecer todas las leyes que fueran en contra de la Biblia. Después de años de disfrutar cierta libertad de la interferencia gubernamental, los chinos, como esta mujer cuyo esposo está en arresto domiciliario y desea permanecer anónima, se preocupan por el futuro de los cristianos. Es doloroso. El gobierno dice que tenemos libertad religiosa, pero no hay libertad en realidad. George Thomas, CBN News. Y de esta forma llegamos al final de nuestro programa. Y esperamos que se haya informado de la realidad de nuestra iglesia en estos tiempos. Nuestro deseo es que tengan un extraordinario tiempo en familia. Nos vemos y hazte entonces. Bendiciones. 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 Gracias por ver el video.